Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos a mi canal. Yo soy Gaby y les doy la bienvenida a todos. También aprovecho para invitarlos a que si les gusta el contenido del canal se suscriban, así forman parte de este canal haciendo clic en el botoncito donde dice suscribirse y si no quieren perderse ninguno de mis videos pueden hacer clic también en la campanita para que YouTube les avise de cada nuevo video que yo vaya subiendo. Bueno, en el video de hoy les traigo la reseña de una fragancia de reciente lanzamiento de la marca de Dior. Es una fragancia un poquito polémica. Se trata de Miss Dior Rose and Roses. Este es un Eau de Toilette del año 2020 y pertenece a la familia olfativa floral. Bueno, vamos a estar hablando entonces un poquito de la composición de esta fragancia y mientras tanto también voy a ir aplicándola en una tarjetita. Esta fragancia tiene entre sus notas de salida bergamota, geranio y mandarina italiana. Entre sus notas de corazón tiene rosa de gras y rosa de damasco y de fondo tiene almizcle blanco. Esas son las notas declaradas según fragántica. Bueno, lo que les puedo decir de esta fragancia es que me hace pensar que mi canal tendría que haberlo puesto a rosa almizclada. Porque últimamente, no sé por qué, este 2019, 2020, este último tiempo estuve fascinada por todas las fragancias de rosa con almizcle, rosa almizclada. Realmente otra fragancia que adquirí en el 2019, o sea recientemente, fue Idol, que también fue muy polémica, que realmente tuvo muchos detractores, muchas críticas y con esta pasó algo similar. Yo lo que les puedo decir es que lo que yo siento de esta fragancia es que es una fragancia que sale como una rosa dulce. Realmente es una rosa súper dulce que creo que es por la nota que tiene de mandarina italiana, sobre todo. No tanto de bergamota que también le da ese toquecito. Tiene un toque, pero básicamente para mí es la rosa mezclada con la mandarina italiana. Se siente una rosa fresca, pero a su vez dulce. Es una rosa muy rica. Realmente si te gusta la nota de rosa, te recomiendo que la pruebes porque es muy muy rica. Y en el fondo tiene esa nota de almizcle que sí se siente muchísimo. O sea que es una rosa dulce almizclada. O sea, con esta descripción que les doy, también les podría estar tranquilamente hablando de Idol, de Lancome, que creo que ahí la diferencia es que, si no me equivoco, la nota que tiene, que acompaña a la rosa, es una pera muy leve, que se siente muy muy leve, que le da un toquecito así, dulcecito, muy muy leve. Pero básicamente también es una fragancia de rosa almizclada. Acá también la tengo. Esta tiene más una nota de pera acompañando la rosa. Es otro tipo de dulce y también es distinta a esta que también tiene rosa almizcle y tiene una nota dulce, pero esta tiene frambuesa y vallas rojas. Entonces estamos hablando de distintos dulzores. Son distintas, son similares, pero tienen también su toque dulce, que es la que las distingue. Si realmente estás buscando una fragancia más económica, algo que no sea tan caro, yo te recomendaría que fueras por algo como Nina Ricci Rose Extasse, en lugar de esta, porque esta realmente Dior es una marca cara, Nina Ricci es mucho más económica. Pero en cuanto a rendimiento yo la veo bien. Lo que pasa es que quizás cuando uno piensa en el precio, uno piensa que le gustaría que rindiera muchísimo más, ¿no? Yo les puedo decir mi caso, por supuesto. Tiene una estela y una proyección moderada aproximadamente durante las dos primeras horas luego de su aplicación y después ya baja a una estela y a una proyección suave. Y en cuanto a su duración en piel, en mi piel dura aproximadamente unas 7 horas. Y acá quiero hacer una aclaración. Por supuesto, no todas las pieles duran exactamente lo mismo, pero recuerden que es un eau de toilette, no es un eau de parfum. Eso también es importante destacar, porque tampoco podemos pedirle que rinda lo que rinda un eau de parfum. Entonces, en cuanto a su desempeño, a mí me parece que es acorde a un eau de toilette. No me parece que esté mal. Ahora, ¿es una fragancia novedosa? No. ¿Es una fragancia que viene a marcar un antes y un después? No. No. Es una fragancia floral que tiene rosa, que tiene almizcle, que tiene cítricos y tampoco viene a romper ningún paradigma. Entonces, si querés una fragancia de Dior, si te gusta la línea Miss Dior, yo lo que debo acá decir es que la línea de Miss Dior la han reformulado. A mí, por ejemplo, una de las fragancias que me gustaba de Miss Dior y una de mis fragancias preferidas era Miss Dior eau de toilette antes de esta reformulación. Cuando la reformularon ya no me gustó. Digamos, dentro de la línea de Miss Dior, esta es una de mis preferidas por la fragancia, pero lógicamente no va a rendir y no va a tener el rendimiento que tiene el Miss Dior eau de parfum. Así que, bueno, es un tema de decidir qué es lo que uno quiere en una fragancia. Si preferís una de toilette, si preferís una de parfum. Pero, en mi caso, ya les puedo decir, 7 horas no la veo nada mal. Lo que sí, esto, por favor, probar en piel. Probar en piel, no comprar a ciegas y probar bien porque de piel a piel el rendimiento puede cambiar. Así que, lo que sí les recomendaría es que antes de invertir en una fragancia Dior o en cualquier fragancia cara, es que la prueben en piel a ver si están conformes con su rendimiento antes de hacer la inversión y de gastar lo que cuesta este tipo de fragancias, ¿sí? Espero que les guste. Déjenme en los comentarios a ver si la probaron o si la tienen. ¿Qué les parece? Si vale la pena, no vale la pena. Y yo desde acá les mando un beso enorme, 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 enorme y nos vemos muy, muy, muy prontito en un próximo video. Chau, chau.